Nos vamos en busca de los mejores restaurantes con terraza y en Collado Villalba, el Sergio Fernández ha encontrado un marco incomparable. ¿Has visto, Ana, el marco incomparable que nos han montado aquí en el Corral de los Bacos, en Collado Villalba, el 600, la mesa para el picnic y el columpio? En fin, años 60 nos han montado un escenario y aquí tenemos a nuestro chef, Álvaro Sánchez, ¿qué tal estás? Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, Álvaro, ¿qué plato nos vas a preparar para hoy? Pues mira, vamos a hacer una carrillera de ternera, ¿vale? La vamos a hacer tradicional de toda la vida, pero luego la vamos a hacer a baja temperatura. ¿Qué ingrediente lleva el plato? Le vamos a meter unas hortalizas de las de siempre, lo que se hace siempre para la carrillera y un poquito de bulbo de hinojo también. Y también veo aquí la carrillera de ternera, grande, ¿verdad? Eso es, carrillera de ternera. Y el oporto. Y vamos a darle el toquecito a la ternera que le va muy bien con el oporto. Ana, prepárate que el emplatado de hoy va a ser brutal. Ya te puede quedar bien que tenemos muchos telespectadores, telespectadores que hoy mandaban un correo diciendo, oye, nos encanta la carrillera, Teresa, Laura, a ver si os queda como la que va a hacer Álvaro. ¿Por dónde empezamos, Álvaro? Bueno, pues vamos a empezar por la carrillera, ¿vale? Como he dicho, esto tiene un empiece tradicional, ¿vale? Que luego ya lo metemos al vacío, pero previamente la he enmarcado, la he salpimentado, la he marcado bien por todas partes, ¿vale? He dorado las verduritas, luego he desglasado con el vino de oporto, ¿vale? Y se podría cocinar a fuego lento, tranquilamente, para que se quede melosa la carne, ¿verdad? Efectivamente, pero en este caso la hemos cogido, la hemos envasado al vacío y la he tenido a 65 grados 24 horas. Y ahora vas a rellenar los lingotes, ¿verdad? Sí, efectivamente, como puedes ver, mira, mira cómo queda la carrillera, queda que se deshace. Pues rellénanos un lingote, mira, nos va a rellenar ahora unos lingotes que una vez fríos, ya verás luego qué espectáculo. Eso es, ahora le damos aquí la formita del lingote, ¿vale? Esto es mantequilla. Al dejar la carrillera tan tierna, se hace con mucha facilidad. Mantequilla pura, perfecto, y lo dejamos enfriar. Pero Álvaro, yo no sé si me has engañado, porque tú hablabas de boletos, y yo boletos, boletos, así, boletos grande, al que estamos acostumbrados, yo no veo por aquí. Enseñanos a hacer un falso boletus. Tienes que ser paciente, Sergio, tienes que ser paciente. Vamos a lavarnos las manos un poquito, a desinfectar, muy importante ahora. Porque estos falsos boletus, mirad, venid para acá, los va a montar con una estructura de patata, ¿verdad? Eso es. Como aquí, en el Corral de los Bacos, cuidan muchísimo, muchísimo el emplatado, yo te voy a pedir que nos vayas montando ese plato para que vean en casa cómo haces ese tradicional boletus en otra versión. Fenomenal. Venga, vamos a ir montando ese plato. Pues vamos a ir emplatando. Venga. Fíjate, Ana, aprende a montar platos, ¿eh? Bueno, me tengo que hacer un máster. Vamos cogiendo la patata. A vosotros, claro. Vamos a poner un par de ellas para no quedarnos con hambre. Que sí, ya verás, que te va a salir bien. Un día de eso te acompaño. Con una cremita de boletus. Muy bien. Esto parece repostería, ¿eh? Vale. Siendo generosos, que no nos quedemos cortitos. Venga, dale, ahí. Vamos a coger una carrillera, un lingote de carrillera. Ese lingote, que el oporto le ha dado un toque muy especial, ¿verdad? Sí. Un toquecito especial. Muy bien. Potencia de sabor. Vamos a poner ahora el boletus, ¿vale? Va a ser como un auténtico boletus. La magia. Mira, ya tenemos el boletus fabricado. Tachán, tachán. Toma ya. Ahí está perfecto. Ahí lo tenemos. Oye, y esto no es nada fácil, ¿eh? Vamos a poner el otro. Venga, vamos a ir. Menudo pulso. Vamos a ir rematando ese plato, Álvaro. Venga, dale ahí a esa tierra, tierra mágica que nos ha hecho. Vamos a poner la tierra de setas y cacao. Venga, dale por ahí. Venga, en 30 segunditos, porque veo a tu jefe por ahí preparado en la mesa. Eso es. Remata el plato, pero lo vamos a llevar a la mesa. Venga, echa ahí la salsa. Vamos a echar la salsita. Mira, la magia aquí en el Corrán de los Bacos. Eso tiene que ser gloria bendita. Venga, pues vamos a coger... Mira qué pinta tiene. Gloria bendita, cógete el plato, Álvaro, que nos lo vamos a llevar junto a Raúl, que nos permitió antes ver. Cógete el plato, ese bambi. Venga. Y en este marco del cual hablábamos antes, Ana, pues tenemos el plato preparado. Ponlo por ahí. Nosotros vamos a cenar, Ana. Si el jefe nos deja, tú, Ana, decide qué vas a cenar hoy. ¡Felicidades! Vamos a probarlo. Muchas gracias. ¡Felicidades! Gracias por ver el video.